La naturaleza ha dotado a nuestra sangre de poderosas defensas contra las enfermedades, pero estas son incapaces de protegernos por completo. Nuestro cuerpo sufre una amenaza constante. El cáncer ataca a una de cada tres personas. El debilitamiento óseo arruina millones de vidas. Imaginen que pudiéramos borrar de nuestros cuerpos esa amenaza constante. Podremos detectar, diagnosticar y tratar la enfermedad, pero la detectaremos antes de que se convierta en enfermedad. La NASA dirige su mirada a una nueva frontera, el interior del cuerpo humano. Investigadores pioneros están desarrollando una revolucionaria tecnología, robots médicos más pequeños que las células de nuestra sangre. La mayoría de las enfermedades que padecemos hoy serán tratables, desaparecerán. Máquinas microscópicas patrullarán nuestro cuerpo y erradicarán las enfermedades. La ciencia ficción se convertirá en auténtica ciencia y el mundo, tal y como lo conocemos, cambiará para siempre. La exploración espacial marca el comienzo de una nueva era en la medicina mundial. Y la fuerza que la impulsa es el propósito de la NASA de viajar a Marte. El espacio es el entorno más amenazador para la vida. Si abandonásemos hoy la Tierra, no sobreviviríamos. Cassie Olsen dirige el equipo que velará por la seguridad de los astronautas que viajen a Marte. Viajaremos a Marte en 2020. Así que estamos investigando esa nueva tecnología médica que nos permitirá llegar allí. La NASA libra una batalla contra el tiempo. En 2020, la Tierra y Marte estarán perfectamente alineados. Perder esa oportunidad implicaría otros 15 años de espera. El equipo que realice el viaje batirá el récord de la NASA de permanencia en el espacio. Algo que con los actuales avances de la medicina resultaría mortal. Para garantizar su seguridad, Cassie Olsen debe ir un paso más allá. Para una directora científica, la salud de los astronautas durante un viaje tan largo es primordial. Tal vez sea el más serio desafío al que nos enfrentamos. La NASA ha fijado una fecha límite para llevar a cabo ese desafío. El año 2020. Me gusta tener una fecha, un objetivo concreto. No algo que forme parte de un futuro impreciso. Tener una fecha límite ha sido siempre un incentivo para la NASA. Estamos listos para despegar. 11. Pero la salud del astronauta siempre ha sido la máxima prioridad. Desde que John Fitzgerald Kennedy declaró que el objetivo de la NASA era enviar un hombre a la Luna. Despegamos, estamos despegando. Creo que esta nación debería comprometerse a alcanzar el objetivo antes del fin de esta década, de poner a un hombre sobre la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo. Desde la década de los 50, cientos de personas han trabajado en el espacio. Pero ningún astronauta ha permanecido en él más de 12 meses, debido a los efectos de la ausencia de gravedad. Sin gravedad, los músculos se debilitan hasta quedar prácticamente inutilizables y los huesos empiezan a desmoronarse, causando dolor y fragilidad al regresar a la Tierra. Los mismos síntomas de la osteoporosis. Otra gran preocupación es el Sol. Sin la protección de la atmósfera terrestre, los tripulantes están expuestos a una intensa radiación solar, una de las principales causas del cáncer. La mejor prevención es no pasar demasiado tiempo en el espacio y regresar a casa lo antes posible. Un viaje a Marte utilizando la tecnología médica actual es por ahora impracticable. Tardaremos nueve meses en llegar a Marte. Estaremos allí durante un año y medio y luego regresaremos. Eso significa permanecer tres años en el espacio. Tres años sin acceso a atención médica. Los astronautas no podrán contar con un equipo de médicos ni con salas de emergencia. Las naves no cuentan con espacio suficiente para aparatos de rayos X, de tomografía o radioterapia. Y sin ellos, el viaje al planeta rojo sería demasiado peligroso. En 1999, el director de la NASA, Dan Golding, planteó este enorme desafío. El impedimento para llegar a Marte no serán las estelas de condensación ni los sistemas de soporte vital, sino mantener sana la tripulación de dos a cuatro años, cuando no puedan subirse a una ambulancia e ir al hospital, cuando estén a 40 millones de kilómetros de la Tierra. Dan Golding propició el desarrollo de una nueva tecnología médica que permita trabajar y vivir en Marte. Antes de iniciar la exploración de nuestro vecino planeta, la NASA debe encontrar una manera de proteger a los astronautas, especialmente de enfermedades como el cáncer. Debe desarrollar una nueva tecnología capaz de mantener al equipo en óptimas condiciones físicas durante tres años de exposición a un entorno letal. Una vez en Marte, la nave no podrá despegar hasta que Marte, la Luna y la Tierra estén de nuevo alineados. Los astronautas tendrán que vivir allí durante un año y medio antes de poder regresar. Con la tecnología médica actual, el viaje a Marte es impensable. Todo astronauta acepta los riesgos para la salud que entraña su trabajo. La NASA busca una manera de eliminar esos riesgos y de paso cambiar la medicina para siempre. La gravedad cero debilita a los astronautas que deben cumplir una rigurosa rutina de ejercicios, pero ni siquiera estos ejercicios evitan el debilitamiento muscular. Tras tres años de permanencia en Marte, independientemente del esfuerzo físico realizado, los astronautas correrían el riesgo de regresar a la Tierra enfermos de cáncer. Los científicos deberán crear una tecnología revolucionaria antes de 2020. Una tecnología que también beneficiará al resto de los habitantes de la Tierra. Los equipos médicos convencionales son demasiado voluminosos para transportarlos en una nave espacial. La prioridad de la NASA es reducir su tamaño y para conseguirlo, los científicos deberán realizar un viaje alucinante al interior del cuerpo humano. En este viaje, las imágenes microscópicas se convertirán en grandes paisajes a explorar. Entraremos en el mundo de las células, las máquinas de la naturaleza que nunca descansan. Y es aquí donde la NASA pretende introducir robots médicos microscópicos. La unidad de medida para estas máquinas no será el milímetro, sino el nanómetro, un millón de veces más pequeño. Una escala difícil de imaginar. Es la miniaturización llevada al extremo. Bien, pensemos. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Por ejemplo, si un nanómetro equivaliera a un centímetro, un metro abarcaría diez mil kilómetros. Exactamente diez mil kilómetros. Un metro es más o menos la longitud de mi brazo. Y mil veces más pequeño que eso es un milímetro. Es algo visible, pero muy pequeño. Mil veces más pequeño que un milímetro es un micrómetro. Una millonésima de metro. Y es invisible a los ojos. Es diminuto. Y mil veces más pequeño es un nanómetro. Un nanómetro es una milmillonésima de metro. Ligeramente más grande que los átomos de los que estamos hechos. Bienvenidos al nanomundo. Este es el comienzo de la era de la nanomedicina. En la misión a Marte, los astronautas llevarán robots miniaturizados circulando por su cuerpo. Nuestro propósito es crear una cápsula. Una especie de píldora que al ser ingerida liberará lo que nosotros llamamos nanoexploradores. Lo que la NASA propone parece extraído del mundo de la ciencia ficción. Utilizando esa tecnología seremos capaces de detectar, diagnosticar y tratar la enfermedad. Pero la detectaremos antes de que se convierta en enfermedad. La píldora contendrá millones de máquinas microscópicas, minúsculos robots que patrullarán el interior de nuestro cuerpo en busca de la enfermedad en sus primeras etapas. Su tamaño será similar al de las células vivas, el primer lugar donde la enfermedad se incuba. La célula es la máquina más elemental y se compone de muchas partes más pequeñas. La nanotecnología nos permitirá acceder a la parte específica de la célula que origina el problema. Todos estamos compuestos de células. Cada una de ellas es una compleja nanomáquina en sí misma. Estamos hechos de pequeñas nanomáquinas naturales que se dividen para que nuestro cuerpo vaya creciendo, para formar cada una de las partes y elementos de nuestro organismo. Estas células forman el tejido muscular del corazón. Estas nanomáquinas, llamadas células, producen el milagro de la vida. Cuando nacemos, nuestro cuerpo ya está compuesto por innumerables células. La visionaria idea de crear robots médicos para trabajar en el interior de nuestras células parece de ciencia ficción. Muchas de mis ideas provienen de películas o series como Star Trek o Misión Imposible. Son producciones que sigo viendo y que me proporcionan ideas que, en algunos casos, trato de poner en práctica en los proyectos de la NASA. Mientras la NASA soñaba con llegar a la Luna, una película de Hollywood presentaba la idea de la miniaturización médica. En Un viaje alucinante, un equipo de científicos miniaturizados recorre el interior del cuerpo en un submarino con la misión de destruir un coágulo. Un viaje alucinante nos mostró pequeños dispositivos circulando por el torrente sanguíneo. Pero la forma en que lo presentaron, encogiendo submarinos, no parece practicable. Sin embargo, la idea de crear pequeños mecanismos construidos desde el principio a esa escala sí parece posible. Esta nueva ciencia tiene su fuente de inspiración en la naturaleza. Desde el punto de vista de los científicos, la naturaleza emplea complejos mecanismos moleculares para crear el milagro de la vida. Tomando a estas nanomáquinas naturales como modelo, Ralph Merkel considera que la creación de nanorobots es inevitable. Esto es una planta. Un milagro de la biología. Tiene miles de millones de células, proteínas, ADN. Son complejas máquinas moleculares que nos demuestran que nuestros proyectos son posibles. Nuestra idea es construir máquinas moleculares artificiales. Cuando lo consigamos, decenas de miles de millones de ellas podrán caber en este guijarro. Si logra cumplir su sueño de reunir miles de millones de nanomáquinas en el volumen de un guijarro, seremos capaces de realizar el viaje alucinante con el que tantos han soñado. Los científicos ya han comenzado. Merkel y sus colegas ya están diseñando nanorobots médicos en sus laboratorios en Dallas. Miremoslo así. En el siglo XIX la gente miraba a los pájaros y decía, los pájaros pueden volar. Por tanto, es posible volar siendo más pesado que el aire. Y cuando llegó el momento de construir aviones, los construimos utilizando nuestras propias ideas. No construimos aparatos con plumas que batiesen las alas, al menos los que tuvieron éxito. Utilizamos toda suerte de estructuras muy diferentes a un pájaro. Y aunque existió una gran diferencia entre nuestro modo de conseguirlo y la forma de volar de los pájaros, su inspiración fue crucial. Vimos volar a los pájaros y dijimos, es posible, si ellos pueden hacerlo, nosotros también. Los pioneros de la nanomedicina exploran el interior del cuerpo humano para demostrar que la maquinaria de la naturaleza es la prueba de que los nanorobots pueden construirse. Nuestra sangre contiene glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son nuestras defensas contra las enfermedades. Este glóbulo blanco está rodeando a un parásito. Los glóbulos blancos acorralan a los organismos extraños y los destruyen. Una máquina celular ha atacando a otra. Trabajando en equipo, pueden atacar a células mucho más grandes que ellos, consumiendo a su enemigo en una frenética digestión mecánica y química. Las máquinas de Ralf Merkel han sido diseñadas para evitar las defensas del cuerpo y trabajar al lado de las nanomáquinas naturales. Ralf Merkel imagina un glóbulo blanco robótico llamado microbívoro. El microbívoro sería un dispositivo diseñado para absorber bacterias, virus y otros microbios patógenos. La idea es muy sencilla. Tendría pequeñas antenas que identificarían a los organismos invasores. Estos serían arrastrados hacia su interior, donde serían reducidos a aminoácidos inofensivos que a continuación expulsaría. La peor infección podría controlarse en una hora. Los científicos ya han hecho ensayos con máquinas miniaturizadas en el interior del cuerpo. Esta tecnología, que antes bordeaba las fronteras de lo imposible, hoy es una realidad. Este es el profesor Paul Swain, del Hospital Royal London, en Inglaterra. Desde 1994, trabaja en el desarrollo de una píldora cámara que observa detenidamente todo el tracto digestivo. Las cámaras endoscópicas convencionales están permanentemente conectadas a un tubo. Aunque mide unos dos metros y medio, sólo permite explorar una tercera parte del sistema digestivo. Proporciona una valiosa visión, pero es muy desagradable para el paciente y muy limitado en su alcance. La píldora de Paul Swain es ingerida por el paciente y toma fotografías en su viaje por el estómago y el intestino delgado, al que los médicos no podrían acceder sin una delicada operación. Mientras el paciente recibe las instrucciones, se instala el equipo de captación. Ahora estamos conectando las ocho antenas, cuya función es recibir las señales de la cámara. Estas señales atraviesan la pared abdominal y son recogidas y almacenadas. Durante el examen se toman unas 50.000 fotografías. Estas 50.000 imágenes se almacenan en un potente ordenador que se coloca en la cintura. El aparato es liviano y fácil de llevar y causa muy pocas molestias al paciente. Puedes volver a casa con él. Puedes caminar, ir a trabajar y hacer todo lo que te aperezca. Normalmente toma fotografías durante unas 7 horas y media. Cuando haya terminado podrás quitarte el aparato y también las conexiones. Con cada destello, la cámara transmite una fotografía. El paciente puede abandonar el hospital, evitando el trauma de la cirugía y la incomodidad del endoscopio. La píldora llega al estómago en unos 8 segundos, donde permanecerá alrededor de una hora. Durante su viaje, de 3 o 4 horas, transmite fotografías nítidas que el profesor Swain puede analizar cómodamente en su despacho. Este punto rojo es una especie de derrame que tiene esta paciente. Aparece y desaparece mientras la cápsula va variando de posición. Se encuentra a un tercio del trayecto, bastante más allá de la zona que probablemente llegaríamos a ver con cualquier otra endoscopia. Según la nanoescala, la píldora de Paul Swain mide 30 millones de nanómetros. La píldora propuesta por los nanomédicos de la NASA es millones de veces más pequeña. Estoy realmente entusiasmada. Pienso que este va a ser nuestro futuro. Un futuro en el que máquinas creadas por el hombre podrían prevenir enfermedades trabajando en el interior de nuestras células. Los astronautas que viajen a Marte en 2020 deberán estar protegidos contra el cáncer y otras enfermedades. Millones de máquinas robot navegarán por el interior de sus cuerpos. Máquinas programadas para detectar y prevenir enfermedades. Los científicos de la NASA están diseñando tecnologías para explorar el interior de nuestro cuerpo. Tecnologías que protegerán la salud de los astronautas en el entorno hostil del espacio exterior. Esta investigación nos llevará más allá de la piel, la sangre y los huesos. Nos llevará hasta las células individuales que integran nuestro cuerpo. Hasta los cimientos de la vida. Hasta el corazón de las células. Hasta el ADN. El ADN es el mapa de la vida. La ciencia lo conoce desde la década de los 50, pero fue en 2001 cuando pudimos ver la primera imagen en movimiento de una cadena de ADN. El ADN es una espiral de unos 5 nanómetros de diámetro. Al desarrollar nuevas y mejores nanotecnologías tendremos la posibilidad de desarrollar formas directas para aproximarnos mejor al ADN e interactuar con él. La nanotecnología nos permitirá explorar entornos y situaciones a los que nunca tuvimos acceso en el pasado. Los científicos saben ahora que la más sutil alteración del ADN provoca daños en las células. Daños que pueden ser la causa de enfermedades. Algo que mucha gente no sabe es que un diminuto cambio en una célula puede tener importantes consecuencias. Una pequeña alteración en las células de los astronautas que viajen a Marte podría ser fatal. Al abandonar el paraguas protector que constituye la atmósfera, los astronautas quedarán expuestos a la fuerte radiación del espacio exterior. En su viaje hacia Marte, el Sol que da vida a la Tierra se convertirá en un arma mortífera que apuntará directamente hacia ellos. Partículas radiactivas salen disparadas desde el Sol a la velocidad de la luz. En el vacío del espacio, los astronautas estarán completamente indefensos. Los metales pesados o partículas de la radiación galáctica penetran en nuestras células. Y creemos que en un viaje a Marte, que durarían nueve meses, todas las células cerebrales resultarían afectadas. Cuando una célula es atacada por la radiación, su ADN resulta dañado y comienza a funcionar mal. Cuando se reproduce, en lugar de generar tejido sano, empieza a desarrollar un tumor. Esto es el cáncer. Las células cancerígenas de un astronauta crecerían durante meses antes de que el tumor fuera visible. Lo mismo sucede en la Tierra. Para confirmar la presencia del cáncer se necesitan millones de células. Normalmente estas se detectan tomando muestras de tejidos sospechosos propensos a la afección o mediante radiografías. Carol Dahl se ha unido a la investigación de Kathy Olsen. Cree que la solución para vencer al cáncer está en la nanomedicina. El sistema actual para identificar el cáncer se basa principalmente en nuestra habilidad para detectar un cambio anatómico, un cambio en la forma o estructura de los propios tejidos. Pero para entonces, las células se han multiplicado muchos millones de veces y la enfermedad ya ha echado raíces. Al ser nuestro propio cuerpo quien fabrica tejido canceroso, nuestro sistema inmunológico lo reconoce como propio y no lo ataca. La extracción quirúrgica de un tumor causa daños inevitables en los tejidos sanos. Y los tratamientos no quirúrgicos intoxican el cuerpo entero. La NASA se propone crear una nueva tecnología que impedirá el desarrollo de tumores durante la travesía hacia Marte. Los nanocientíficos están encontrando soluciones para diagnosticar y tratar el cáncer en una fase mucho más embrionaria, utilizando partículas del tamaño de un átomo generadas a partir de una reacción química. No se trata de nanorobots, sino de miles de millones de partículas que se espera satisfagan muchas expectativas. Estas partículas serían capaces de identificar una célula cancerígena tan rápido que ni siquiera notaríamos el proceso. La localizarían y enviarían una señal que diría, ¡eh, aquí está! Y la destruirían sin afectar, en lo más mínimo, a las células sanas que hay a su alrededor. Estas partículas se llaman puntos cuánticos. En los laboratorios de la Quantum Dot Corporation, equipos de químicos, biólogos y físicos expertos investigan las posibilidades de estos puntos. Los puntos son tan pequeños que pueden penetrar en las células y ser utilizados de un modo similar al de los actuales reveladores químicos. Pueden resultar muy útiles para visualizar el interior de las células vivas. Los puntos cuánticos tienen muchas ventajas, ya que te permiten ver señales mucho más brillantes e intensas dentro de los tejidos y las células vivas. Estas partículas podrían ser construidas exclusivamente para pegarse a las células cancerígenas. Como un faro, se encenderían y enviarían una señal muy temprana del peligro. En color rojo vemos los puntos cuánticos que han localizado y se han pegado al cáncer. Hay millones alrededor de cada célula. En los experimentos, los científicos están encontrando modos muy interesantes de hacerlos reaccionar ante distintas fuentes de color. En función de una pequeña diferencia de tamaño, las partículas reflejarán distintos colores. Walt Mahoney sueña con el día en que sus puntos cuánticos puedan ser inyectados en un paciente y comiencen un viaje alucinante en busca de células que no funcionen correctamente. Los puntos recorren todo el cuerpo. Cuando encuentran lo que buscan, comienzan a juntarse. Al enfocarlos con una luz especial, devuelven una señal visual, brillando intensamente. Desde el centro de un estadio, Mahoney nos explica cómo es de pequeño un punto cuántico. Si esta pelota de béisbol tuviese el tamaño de un punto cuántico, este estadio sería un glóbulo rojo. Un punto cuántico es muchos millones de veces más pequeño que el glóbulo rojo. La luz que refleja desde el interior de una célula puede indicar la presencia de cáncer. Un punto cuántico es tan pequeño que solo puede verse con los microscopios más sofisticados. Es fantástico. Lo que estamos viendo es un punto cuántico. En realidad es el centro del punto. Y aquí están las columnas de átomos individuales. Los puntos blancos serían el espacio entre los átomos. Los verdaderos átomos son los espacios negros. De un extremo a otro hay alrededor de 5 nanómetros. Estas estructuras tienen una geometría exquisita. Son preciosas y muy, muy pequeñas. Estos puntos cuánticos podrían constituir los cimientos de la nanotecnología que protegerá a los astronautas en su misión a Marte. Más pequeños incluso que los glóbulos rojos, estos nanoméricos explorarán el interior de nuestro cuerpo, llegando a todos los rincones. En los próximos experimentos se intentará que aumenten su temperatura en respuesta a un destello de luz y destruyan las células defectuosas a las que hayan rodeado, sin dañar ninguna célula sana. Imaginemos que el cáncer es similar a una caja de manzanas en cuyo fondo hay una manzana podrida. La nanotecnología será capaz de entrar en esa caja y revisar las manzanas una a una. Y podrá identificar a la que está podrida, basándose en un patrón que podría ser el color de la manzana o su contenido, y eliminarla sin tocar a las manzanas que la rodean, dejando el resto de la caja intacta. Los puntos cuánticos no son la única nanotecnología médica que podría viajar a Marte en los cuerpos de los astronautas. Estos son dendrímeros. Están construidos a la misma escala que los puntos cuánticos. Son capaces de transportar moléculas individuales de un medicamento y depositarlas directamente en las células. Pueden entrar en una célula y, mediante la orden de una señal luminosa, liberar una dosis terapéutica en el lugar elegido. Los puntos cuánticos y los dendrímeros serán sometidos a las mismas pruebas que los medicamentos. Se están realizando pruebas de toxicidad y biocompatibilidad y los primeros resultados indican que estas herramientas serán biocompatibles o se modificarán para que puedan serlo. Pienso que podrán utilizarse a largo plazo dentro del cuerpo humano. Los dendrímeros y los puntos cuánticos son sólo un pequeño paso hacia el futuro de las nanosondas médicas. Constituyen el método más innovador para la prevención de enfermedades. Esta pionera tecnología médica podría en un futuro beneficiarnos a todos y poner fin a todas las formas conocidas de cáncer. En el viaje a Marte, el cáncer no constituirá la única amenaza. Los astronautas deberán protegerse contra todo tipo de enfermedades. La medicina preventiva será crucial, así como el diagnóstico precoz. Pero por muy preventiva que sea la medicina, no es posible pronosticar cuándo se desarrollará un cáncer u otra enfermedad. La NASA propone crear una flota de nanorobots que patrullarán en busca de enfermedades examinando individualmente cada célula. Y lo harán 24 horas al día, 7 días a la semana. Casi me atrevo a vaticinar algo parecido a lo que ocurría en Star Trek. Cuando notaban un pequeño cambio, eran capaces de detectarlo y corregirlo. Casi de inmediato, sin saber siquiera que algo había ocurrido. Desde el momento en que los astronautas dejan la gravedad terrestre, sus músculos y sus huesos comienzan a debilitarse. La pérdida de masa ósea es del 1% al mes. Estás en un entorno ingrávido y cuando regresas a la Tierra, a la edad, hay que evitar que tus huesos se rompan al volver a cargar peso sobre tus piernas. Es un problema realmente serio. Y no solo lo es para los astronautas. La osteoporosis es también un problema muy importante para los que siempre vivimos en la Tierra. Independientemente de la edad o el planeta donde vivamos, es posible mantener los huesos fuertes realizando ejercicio de forma regular. Pero en el espacio, el simple ejercicio no soluciona el problema. La degeneración ósea en el espacio puede equipararse a la osteoporosis. Es una especie de osteoporosis por desuso. En el entorno espacial, los efectos de esa degeneración ósea aparecen mucho antes a consecuencia del estrés. Se produce una considerable aceleración en el desarrollo de la descalcificación, que tiene lugar en la osteoporosis. El ejercicio por sí solo no será suficiente para prevenir el debilitamiento de músculos y huesos que terminarán convertidos en gelatina. La mayoría de nuestros periodos de permanencia en el espacio han durado un año como máximo. Para un viaje de tres años, tendremos que multiplicar nuestros esfuerzos. Las nanomáquinas tendrán que reconstruir tejidos óseos y estimular el crecimiento muscular, además de conservar la salud en general. Tendrán que realizar múltiples tareas, no solo la detección y el tratamiento de enfermedades. La NASA propone una flota de nanorobots que recorran el cuerpo trabajando en equipo. En la vanguardia de la flota irían los nanoexploradores. Estos exploradores serán capaces de entrar y salir de las células libremente. Y cuando se encuentren en el interior de una célula y detecten un cambio en ella, lanzarán una especie de mensaje. Este activará algo así como un nanodiagnosticador que realizará el diagnóstico. A continuación, dará una orden a los nanoterapeutas para que entren en la célula y la devuelvan a su estado normal. Construir estas máquinas constituye uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la ciencia. Sin la nanomedicina, la NASA no podrá enviar a ningún ser humano a Marte. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo la tecnología ha ido reduciendo el tamaño de las máquinas. En la actualidad, podemos fabricar máquinas diminutas sólo visibles para un microscopio. Esta micromáquina creada en los Estados Unidos tiene componentes del tamaño de un grano de harina. Tan pequeños que parecen insignificantes al lado de una mota de polvo. Estos microcoches fabricados en Japón están alimentados y dirigidos por imanes. Modelos completamente operativos, construidos a una escala mil veces menor que los reales. Este brazo manipulador, del tamaño de un punto ortográfico, está moviendo una diminuta cuenta de cristal. Esta nanoguitarra, capaz de funcionar, es 100 veces más pequeña que el brazo manipulador. Y cada una de sus cuerdas tiene una anchura de 100 átomos. El ritmo al que progresamos es extremadamente rápido. Los chips de ordenador reducen su tamaño a la mitad cada 18 meses, pese a que su potencia no deja de aumentar. Los cables de este chip de silicona son mil veces más finos que un cabello humano. La miniaturización avanza a un ritmo acelerado. El reto sigue siendo crear una maquinaria médica tan sofisticada que funcione en el espacio interior de nuestra corriente sanguínea a escala nanométrica. La clave para crear nanorobots podría encontrarse en un enfoque completamente diferente a la hora de fabricar máquinas en miniatura. Ralph Merkel tiene una visión tan fantástica que parece imposible. Llegar algún día a construir robots diminutos manipulando átomos individuales. La naturaleza nos ha dado un juego de Lego con montones de piezas, pero intentamos manejarlas con guantes de boxeo. Ahora solo podemos amontonarlas unas sobre otras, pero dentro de algunos años o de algunas décadas nos quitaremos los guantes de boxeo. Los científicos pueden ya identificar y aislar átomos individuales, las piezas que componen el armazón de la naturaleza. Utilizan un microscopio capaz de funcionar con una precisión increíble. Con tanta precisión que unos átomos individuales aparecen como bultos en un vasto paisaje. Un microscopio de sonda de barrido trabaja de manera similar a una aguja de grabación. La punta sigue los contornos de la superficie y crea una imagen línea a línea. En 1989 los científicos descubrieron que a corta distancia los átomos eran atraídos hacia la punta del microscopio y podían ser desplazados individualmente. Parecía algo imposible, pero era precisamente el hallazgo que Merkel estaba esperando. La verdad es que sentí un gran alivio, porque una vez que quedó demostrado fehacientemente que podemos mover los átomos de un sitio a otro, pudimos centrarnos en el paso siguiente. Los científicos descubrieron que podían manipular los átomos para formar patrones cada vez más complejos. La visión de Ralph Merkel empieza a convertirse en una realidad. Predice que la nanotecnología irá más lejos todavía y cree que llegará el día en el que podremos ordenar los átomos en componentes del tamaño de una molécula para fabricar nanomáquinas. Lo siguiente será crear una línea de montaje. Para fabricar un coche se utilizan brazos robotizados y máquinas que ensamblan sus diferentes partes. Trasladando ese mismo concepto a nivel molecular, podremos fabricar componentes moleculares y a continuación montarlos. Los científicos de la NASA han elaborado modelos que ilustran cómo estructuras moleculares compuestas de átomos individuales pueden crear nanomaquinaria. Este es un modelo de una de las nanomáquinas de Ralph Merkel fabricado con componentes que contienen un total de 18.000 millones de átomos. Se denomina respirocito. Los respirocitos podrían inyectarse en la sangre, donde trabajarían como glóbulos rojos artificiales. Se podrían utilizar como una fuente artificial alternativa de oxígeno. El próximo desafío de Merkel es fabricar suficientes respirocitos. Si vamos a cualquier bosque, lo encontramos cubierto de árboles. Y cada uno de esos árboles nació de una única semilla, de una única célula, que hizo copias y más copias de sí misma y se fue reestructurando hasta convertirse en un árbol. Los métodos de fabricación que propone Merkel imitan el sistema de autorreplicación de la naturaleza. En la naturaleza, las células se dividen y se multiplican, produciendo millones de copias idénticas. En la fábrica de Merkel se crearían máquinas capaces de reproducir un número ilimitado de clones. Esta técnica permitirá a Merkel obtener un suministro inagotable de sus nanoinventos mecánicos para trabajar como células sanguíneas artificiales. Las posibilidades parecen infinitas. La forma de abordar el asunto es decirnos, bueno, hoy no podemos hacer prácticamente casi nada, pero en el futuro podremos hacer prácticamente casi todo. Una vez que sea posible la construcción artificial compleja a escala nanométrica, las visiones más fantásticas podrán hacerse realidad y el mundo nunca volverá a ser el mismo. Pero queda otro problema por resolver. ¿Cómo haremos funcionar esas máquinas? Necesitamos encontrar un medio para suministrar energía a escala nanométrica. La naturaleza es el líder mundial en el campo de la nanoconstrucción. En el interior de cada célula viviente ha instaurado un mecanismo capaz de producir combustible, insuflando vida a las nanomáquinas naturales. Dicho combustible se denomina trifosfato de adenosina o ATP. El ATP es el combustible de la vida. Prácticamente todo organismo viviente usa este combustible. Es como la gasolina para un coche. Sin él la vida no existiría. Pocos de nosotros hemos oído hablar del ATP. Pero sin él, nuestros cuerpos no funcionarían. El ATP se fabrica en el interior de las células de los músculos, suministrando combustible para que estos funcionen. Sin él no podríamos mantenernos vivos. En 1997, Montemagno se dispuso a crear una nanomáquina capaz de funcionar con la fuente de energía más rica y difundida que existe. Puesto que este combustible está presente en todas las formas de vida, voy a usarlo para hacer funcionar mi propia maquinaria. Su equipo toma una pequeña muestra de tejido muscular que contiene miles de millones de células ricas en ATP. Cada célula de la muestra solo necesita una ínfima cantidad de combustible. El combustible se elabora molécula a molécula en una fábrica química. Esta máquina tiene una anchura aproximada de 40 nanómetros y funciona como una bomba. Parece un motor eléctrico. El plan consistía en unir un propulsor de metal, cuyo tamaño era miles de veces superior al de la propia bomba, y crear una fusión entre la parte artificial y la parte orgánica. Combinando ingeniería genética compleja con química básica, el equipo de Montemagno se puso manos a la obra. Tras meses de trabajo y numerosos intentos, consiguieron unir uno de los propulsores. Y Montemagno vio en el monitor lo que tanto tiempo llevaba esperando. La primera vez que vi funcionar todo el sistema, fue un momento de gran emoción y alivio. Había creado un motor 100.000 veces más pequeño que un grano de arena. Con un giro potencial de 115 revoluciones por segundo, constituye el motor más eficiente del mundo. Si pudiésemos aumentar el mecanismo a escala natural, sería algo así como hacer girar una rueda de un kilómetro de diámetro a unas 8 revoluciones por segundo. La cantidad de energía producida en relación a su tamaño es descomunal. Con una pequeña ayuda de la naturaleza, la ciencia ha creado el componente de una nanomáquina que nos abre el camino hacia una nueva medicina. En esta nueva era nanotecnológica, seremos capaces de construir máquinas microscópicas autogeneradoras de energía. En el futuro, crearemos sistemas artificiales que incorporarán muchas de las propiedades de la vida. En lugar de llevar un aparato auditivo conectado a una batería, fabricaremos una máquina que se podrá insertar, un oído que estará alimentado por la propia fisiología de la vida. Ya no tendremos que cambiar la batería, porque el mecanismo se integrará plenamente en nuestro ciclo vital. Este oído artificial directamente comunicado con nuestro sistema nervioso no sólo será alimentado por nuestro cuerpo, sino que podrá ser reparado por la naturaleza cuando alguno de sus componentes se averíe. Montemagno cree que en el futuro fabricaremos nanomáquinas integradas en nuestros ojos. Una retina artificial podría llegar a funcionar como la verdadera, permitiendo que los ciegos pudiesen ver. Una nanomáquina que conectaría el mundo exterior a través del nervio óptico, directamente con nuestro cerebro. Las posibilidades son extraordinarias. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva tecnología, algo parecido a lo que ocurrió a comienzos del siglo pasado. En los últimos 100 años hemos desvelado el complejo funcionamiento interno de nuestros cuerpos como nunca antes lo habíamos hecho. Ahora avanzamos hacia una nueva era, en la que los elementos internos de nuestro cuerpo serán completamente reparables. Enfermedades como el cáncer y la osteoporosis pasarán a ser un recuerdo del pasado, cuando la nanociencia vaya proporcionando una protección sin precedentes casi contra cualquier enfermedad. Los científicos de la NASA no dudan en pronosticar para un futuro cercano la existencia de una pastilla equipada con instrumentos nanomédicos. Máquinas en miniatura introducidas en el organismo con la misión de buscar y destruir enfermedades en el mundo microscópico de las células. Las enfermedades podrán prevenirse antes de que se conviertan en un problema. Pero esta asombrosa tecnología no se desarrolla pensando únicamente en los astronautas que viajen a Marte. Está destinada a revolucionar la atención médica en la Tierra. Detesto permanecer sentada tres horas en una sala de espera para recibir mis diez minutos de atención médica. Preferiría poder ingerir algo que permaneciera constantemente en el interior de mi organismo, entrando y saliendo de mis células, detectando cualquier cambio en su interior y comunicándomelo de algún modo. Disfrutaría de una atención médica de primera calidad 24 horas al día. Hemos crecido con la idea de que la medicina puede inmunizarnos contra algunas enfermedades durante ciertos periodos de tiempo o incluso de por vida. Pero todo esto está a punto de cambiar. En el futuro, recibiremos miles de millones de dispositivos médicos a escala nanométrica. Los nanomédicos estarán noche y día cuidando de nuestro cuerpo. La protección médica está a punto de cambiar para siempre. Dentro de 50 años, entraremos en la consulta del médico. Tomaremos una pastilla o nos pondrán una única inyección. Nos escanearán con un dispositivo no invasivo similar a una radiografía y el médico nos dirá, veo que hay pruebas que indican que va a padecer una enfermedad. Mediante un destello de luz, activará la terapia previamente introducida en nuestro organismo. Entonces podremos marcharnos a casa y, mediante un escáner colocado en nuestra muñeca, sabremos si el tratamiento activado en la consulta funciona. Hacia el año 2020, el mundo será un lugar muy diferente. Los cambios más radicales solo serán visibles bajo un microscopio superpotente. Casi todos los científicos aceptan que la ingeniería genética tiene posibilidades reales de poner fin a las enfermedades. Algunos van aún más allá. La nanociencia podría ser la respuesta a la eterna juventud. El proceso natural del envejecimiento de nuestro cuerpo podría detenerse. Podremos disfrutar de una vida más larga y saludable. La nanomedicina nos ayudará a mejorar nuestra salud y dentro de unas pocas décadas, el envejecimiento será tratable. La nanomedicina está haciendo promesas que a muchos les resultan poco creíbles. Algunos afirman que incluso servirá para cambiar nuestra apariencia física. Muchas posibilidades maravillosas están por venir, pero tendrán que pasar años, probablemente décadas, antes de que desarrollemos esa tecnología. Cambiará el mundo que nos rodea y su impacto será tan grande o aún mayor que el de la revolución industrial. Tras la revolución industrial vivimos la era espacial. Ahora nos disponemos a entrar en la era de la nanotecnología. Es cierto que el uso de la nanotecnología con fines médicos suena a ciencia ficción, algo que vemos solo en las películas. Pero bueno, vuelvan a hablar conmigo de aquí a cinco o diez años. Cosas que ahora no podemos hacer, somos capaces de hacerlas seis meses después. Y la tecnología de la que ahora no disponemos estará en un año en las tiendas. Estoy convencido de que la nanomedicina nos permitirá emprender ese viaje alucinante con el que todos hemos soñado. La exploración científica del espacio interior permitirá a la NASA continuar la exploración del espacio exterior. Cuando los astronautas regresen a la Tierra, tras sus tres años de misión a Marte, gozarán de buena salud. Su misión habrá constituido realmente un viaje alucinante hecho posible gracias a la ciencia y a los nanorobots, que muy pronto cambiarán el mundo que hoy conocemos.